¿Qué pasa con Tonatico? A pesar de la pandemia, a pesar de las desgracias, de todo aquello horrible que les sucede a los migrantes, que están de manera ilegal o de manera legal, las familias viven bien. La remesa se ha vuelto el segundo sistema de ingresos para nuestro municipio, un pueblito de cerca de 17 mil habitantes y en Estados Unidos radican aproximadamente entre 9 mil y 11 mil. No hay una cuenta precisa, pero todos los días llega gente procedente de Estados Unidos y todos los días hay gente nueva que se va por primera vez a Estados Unidos. Entonces este flujo social migratorio nos ha permitido tener una transformación completa físicamente del pueblo. Se ve en las casas, se ve en el estado de ánimo de las gentes, en el mejor vestir, comer, pasear y tener un mejor tratamiento y sistema de salud. Afortunadamente la gente joven se prepara más, estudia más, pero lamentablemente nuestro país no tiene la oferta de trabajo para capturarlos, para impedir que se vayan. Entonces con carrera o sin carrera se siguen yendo a Estados Unidos. Y Tonatico es un punto de lanza porque ha sido capaz de que sus migrantes en la Unión Americana se han organizado en asociaciones, asociaciones civiles, que cada vez que hay algo trágico en nuestro país hacen presencia, como el temblor del 2017. En Chicago, en el norte y allá en Guaquigan, Illinois, juntaron cerca de 160 toneladas de alimento, ropa y medicinas. Pagaron los fletes y a través del consulado mexicano en Chicago hicieron el traslado gratuito en el cruce de la frontera y llegó ayuda a Tonatico que se repartió en las zonas afectadas por el temblor y otro taller se mandó directamente a Oaxaca. Entonces ahí en la parte donde más radican los de Tonatico no están solos. Hay oaxaqueños, chiapanecos, michoacanos de Guadalajara, de muchas partes de nuestro país y todos se unen para mandar ayuda. Entonces muchos creían que con esto de la pandemia iba a disminuir las remesas y sorpresa para todo el mundo. En lugar de disminuir, aumentaron. Y es lo que la gente está muy, muy agradecida porque sus familias no sufrieron el embate de esta pandemia tan trágica.